China presenta su nueva arma. Asegura que con ella puede destruir a cualquier enemigo. Hace unos días se revelaron dos noticias que han impactado al mundo. La primera de ellas, que China y Estados Unidos se habían amenazado entre sí por el tema de Taiwán. China aseguró que Estados Unidos estaba jugando con fuego. Esto por meterse con el tema de Taiwán. Y por su parte, Estados Unidos aseguró que si China ataca a Taiwán, ellos defenderían a la isla. Pase lo que pase y al precio que sea. Por si lo anterior no fuera suficiente, China por fin mostró su apoyo a Rusia. Esto en el tema con Ucrania. Diciendo que iba a ser una alianza en todo sentido con Rusia. Incluyendo la parte militar. Esto porque supuestamente hay países que se creen los dueños del mundo. Para muchos, China estaba hablando de Estados Unidos. Ahora bien, en este contexto se da una tercera noticia. La cual se acaba de revelar. Y es que China ha presentado su nueva arma. Esta es el Fuyang. Un poderoso portaaviones con el que China está mostrando hasta donde llega su poderío militar. Este portaaviones es el más avanzado que ha construido China hasta el día de hoy. Y según expertos, podría ser incluso el más avanzado del mundo. Con dicho portaaviones, una gran cantidad de aeronaves pueden despegar y aterrizar ahí. Ahora bien, este es el tercer portaaviones de China. El primero es el Liaoning, que se puso en servicio en 2012. Y el Chang no, que se lanzó en 2019. Ahora bien, si estos dos portaaviones chinos son muy poderosos, el Fuyang lleva el poder al extremo. Y es que puede cargar más de 80 mil toneladas de armamento. Y está equipado con dispositivos de bloqueo y sofisticados sistemas de anclaje y amarre. Y es que en los últimos años, China ha invertido más en innovación y tecnología para modernizar sus fuerzas armadas. Sobre todo navales, aéreas o de misiles. Incluso según expertos, para el año 2030, la armada de China superaría la armada estadounidense. Y es que, aunque actualmente China con este portaaviones tendría 3, Estados Unidos tendría 11. Pero, los especialistas son claros. No importa la cantidad, sino más bien el poderío. Eso sí, hay un punto que no se ha hablado. Y es que todavía tomará un buen tiempo para que el Fuyang alcance su plena capacidad operativa. Ahora bien, tú te preguntarás, ¿por qué los portaaviones son considerados un símbolo de poderío militar? Bueno, primero, ¿por qué no todos los países pueden tenerlos? Son muy caros. Por eso solo 11 naciones los tiene. Y en general cuentan con 1 o 2. Con excepción de Estados Unidos, que tiene 11. Pero aunque sean muy caros, son realmente muy importantes. Bueno, porque los portaaviones sirven como bases aéreas flotantes. Que se vuelven fundamentales en los campos de batalla. Y es que desde esos portaaviones, pueden salir diferentes aviones que pueden destruir todo su paso. Incluso, llevar un arma de destrucción masiva. Eso sí, según expertos, los portaaviones son en verdad ciudades flotantes. Los cuales pueden llegar a albergar hasta 5.000 personas. Además, están equipados con defensa antiaérea y antimisiles. Incluso cuentan con sus propias armas. Las cuales pueden derribar aviones y hundir barcos. Es por eso que según expertos, en esta era, donde hay submarinos nucleares. Misiles de precisión de alto alcance. Incluso drones no tripulados. Una de las más brutales armas son los portaaviones. Es por eso que el mundo habla del Fu Yan. El portaaviones. Que sería una de las armas de China más poderosas que jamás hayan existido. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. ¿Te espero ahí? Bueno, si te atreves. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.